Esta mañana los trabajadores de CAP, empresa que le terceriza servicios de limpieza a la intendencia de Montevideo, decidieron no salir a limpiar las calles. Reclaman que reintegren a un compañero que fue despedido. Lo que argumenta la empresa siempre, notoria mala conducta, por una falta a la cual le había avisado y todo, a lo cual tenemos derecho a dos faltas por mes sin aviso y dos con aviso. Era la primera falta del trabajador en este mes, pero durante abril había tenido seis inasistencias laborales. En otras tres oportunidades este barrendero fue suspendido por faltar. Se parece que seguimos con la misma postura de que la gente más vieja, la que para, la que lucha por sus derechos, es echarla, buscarle la vuelta, suspenderla y echarla por notoria mala conducta. No le interesa que tengamos niños, que estemos muy mal pagos, que la gente esté pasando mal, que no tenga papá que venir a trabajar, que se le enferme la criatura o se le enferme la esposa. Acá hay que venir como venga, llueve, caigan piedras, con el temporal o como venga. Tenemos que estar en la calle igual. El sindicato también denuncia que la empresa no está cumpliendo acuerdos alcanzados en el Ministerio de Trabajo.